Rafa, teníamos un ponente que es Serafín Fernández Salazar, pero nos ha mandado esta mañana un correo diciendo que era imposible de venir. Cuento brevemente lo que iba a contar. Lo que nos proponía era recomendar el link de internet, recomendar aplicaciones móviles. Lo que pretendía transmitir era que cambiar la organización también se cambia algunas veces porque la tecnología te obliga y también por la petición de la ciudadanía. Si vemos las personas, vamos buscando en internet generalmente segundas opiniones, vamos buscando a iguales que nos recomienden unos días que están haciendo antes de determinada cuestión y lo hacen sin criterio o con el criterio que tienen obviamente, pero sin buscar realmente la evidencia o qué hay detrás de cada una de esas recomendaciones. Y ellos los que nos planteaban, Serafín, era cómo a través de los criterios que ha marcado la agencia de calidad, cómo es a través de lo que están haciendo ellos o con una búsqueda activa, están intentando identificar cuál es la fuente con mayor evidencia o fidelidad para recomendar. Dicho eso, seguimos con el siguiente. Acción. 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 ¿Qué tal? Hola Hola Mamá ¿Puedo ir a tu mamá? ¿Te lo amamos? Mamá Mamá ¿Te lo amamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es una mierda? ¿Yo? Escúchame ¿Si yo no me escucha? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Papá? ¿No? O. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este es un padre, implicado en todo esto, que se llama Antonio. Eso que acaban de ver es una técnica que se llama creación colectiva. Somos los responsables de toda esta propuesta teatral que hemos ido haciendo de manera transversal en este seminario. Y el sentido de... Vale. Y apunto para allá. Bien, el contexto de tanto teatro es este programa de intervención con familias, ¿vale? En preventivo, que se hace en la provincia de Huelva, en el contexto del servicio de prevención y apoyo a las familias, ¿vale? Lo que se nos pide en este programa es la prevención de conductas antisociales y el fomento de la aparentalidad positiva, ¿vale? No podemos explicar todo el programa, tampoco es necesario porque la propuesta misma en directo tiene que generar ese ensueño del sentido de la incorporación de las artes escénicas al trabajo de intervención psicoeducativa y psicoterapéutica, ¿vale? La aplicación del teatro... Ahora resumiremos, mostraré en un momentito los dos elementos de innovación que aportamos nosotros. El sentido psicológico del teatro data de más allá de 3.000 años, no lo hemos aportado nosotros. Pero sí una metodología que llamamos psicoescénica del trabajo con escenas como esa dentro de esa dinamización. ¿A qué viene este juego del teatro en un contexto de violencia intrafamiliar con tanto sufrimiento y tantas emociones al borde? Porque nos pidieron, y sabemos, que el trabajo es mucho más, es de mucha mayor calidad si el adolescente participa. Necesitamos buscar o investigar una metodología que hiciera partícipe al adolescente. Necesitábamos su voz para mejorar la intervención de las familias. Y nuestra propuesta teatral, basada en esta técnica de origen teatral, lo facilita y lo consigue. El segundo elemento innovador que presentamos es mucho menos creativo, pero muy sensato. A veces no necesitamos inventar, esa es nuestra manera de entender las cosas, porque hay fuentes. Nos pedía la entidad de la Junta de Andalucía, nos pedía que hiciéramos un recurso de calidad que se adaptara, que optimizara los recursos que ya hay. Entonces hay todo un trabajo previo de engranaje de nuestra propuesta técnica dentro de los servicios sociales y de atención a familias que hay. ¿Cómo pudimos hacer eso? Pues hay dos fuentes que son los principios generales de responsabilidad social corporativa, nada que ver en principio con los psicólogos en nuestro mundo. Y una segunda que sí tiene más que ver que en un documento que hizo el Ministerio sobre las orientaciones de las responsabilidades parentales en las corporaciones locales. Es decir, a veces no hay tanto que crear y sí también conocer, saber que toda esa gente que ha estudiado y que ha elaborado ese documento, que nos dicen que nos recomiendan, ¿vale? Para esa implementación del programa. En este sentido generamos, el programa lleva cuatro años funcionando en la provincia de Huelva y atiende a unas 150, bueno, 250 personas entre padres e hijos, padres, madres, hijos e hijas. Y la implementación genera un impacto por una parte en las familias participantes porque son un recurso itinerante, nos desplazamos a las poblaciones que normalmente no tienen recursos, a la sierra, al condado, a donde nos vayan mandando. No es asunto nuestro, esa planificación sí del servicio derivante. O por otros aspectos que se reflejan ahí, como el fomento del tiempo de calidad tiene trucos, a todos los psicólogos nos encantan los trucos. Entonces generamos dos horas y media de compartir juntos, ponemos el sitio donde esté lejos y las familias, más allá de lo que nosotros podamos aportar o no, pasan toda la tarde juntos. Padres, madres, hijos e hijas, eso ya está aportando muchas cosas antes de que abramos la boca nosotros. ¿Vale? Esas son algunas de las cuestiones que pone ahí. Y que generan un impacto en la red local y provincial de recursos sociales, pues, por ejemplo, que nosotros somos un recurso especializado, que van a algo que no se está haciendo. Trabajamos en concreto con artes escénicas para pulsar en esas actitudes, en esas situaciones que generan violencia en las familias. Captamos la participación de las familias que no son típicas de servicios sociales, es decir, la atención se generaliza para toda la población. Y quizás por último, lo más interesante o una de las propuestas más riesgosas de esta implementación es la evaluación. Tenemos un convenio con la Universidad de Huelva que evalúa, aporta la calidad, nos dice, nosotros consideramos que hay cosas también, pero esa evaluación es exigente y continúa, año a año y nos va mostrando qué funciona, qué no funciona, por qué nueve sesiones, por qué deberíamos dar doce si nos lo piden. Toda esa enseñanza, con mucha humildad, nos la va mostrando también esa discusión constante que mantenemos con la Universidad. ¿Vale? Esa es nuestra historia. Muchas gracias por vuestra atención.